Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en este comentario semanal en mi canal de YouTube. Recuerden de suscribirse, no se te olvide picar la campanilla y darme tus likes. Ahí aparecen las preguntas, opiniones que hacen crecer cada día nuestro comentario. No voy a dejar pasar hoy la felicitación para todas las mujeres del mundo por el Día Internacional de la Mujer. Que lo pasen lo mejor posible, que estén bien, con salud, con alegría, con apoyo, junto a la familia, que cada día se vayan haciendo las cosas mejores para todas las mujeres del mundo. El tema que más me ocupa en esta semana es lo de las lesiones, del tema de los jugadores expulsados. Me voy a ir un poquito hacia atrás, donde había encontrado que Rafa Marquez en aquel partido de Toluca contra el Atlas le había hecho una entrada dura a Erwin Trejo, el cual recibió la amonestación Rafa y quedó lesionado el jugador de Toluca. Después vino la de Pereira, frente al jugador de Chiapas, Don Codazo, que le fracturó la nariz. El fin de semana pasado apareció la de Orozco sobre Erwin Lozano, Irwin Lozano, del equipo de Pachuca. Y a mí me daba la sensación de que Lozano había sido perseguido por algunos equipos buscando amedrentarlo, lo cual no pasaba porque el chico tiene valiente y sabe encarar y tiene un fútbol que lo caracteriza y él sabe sacarse los golpes encima. Sin embargo, en esta lo prendió, le hace un corte grande, que lo va a limitar para jugar y para estar incluso en la selección mexicana. El caso de Isaac Grisuela, con la entrada de Zambuesa, acá no estamos hablando de Galladolo, él trata de meter la pierna, al final se lo lleva de encuentro y hay una fractura en el Peroné. Y el caso de Renato Ibarra en el partido de América contra León, que también me parece que ahí se reencuentra con Andrade y al caer arriba de su pierna, cuando estaba caído, le fractura el Peroné. Esa me parece que son de las casuales, por eso han pasado a revisión. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que se han tomado medidas. Los árbitros posiblemente iban dejando y trataban de hablar cuando había una entrada muy grave para que el jugador le bajara de decibeles y no cometiera faltas graves. Sin embargo, no se pudo prever mucho más de lo que acontecía, que era limitar las adhesiones en el campo de juego. Hoy hay suspensiones duras, lo cual me parece que ya hay un antecedente, que va a seguir así para adelante. Lo mismo las suspensiones de las agresiones dentro de los estadios, suspensiones de estadios, que no se pueda jugar a puerta cerrada, a ver cómo le hacen. Pero medidas se tenían que tomar. Le va a hacer bien al fútbol. Le va a dar un gran apoyo a los árbitros para que puedan pensar que así sea un minuto de juego, 10 minutos, 15 o 94 minutos, también está en todo su derecho que frente a una entrada excesiva, de violencia excesiva, pueda expulsar a un futbolista. Que no hay tiempo para las expulsiones. Es el momento. Creo que le da confianza al arbitraje. Le va a bajar a los jugadores y los entregadores. Debemos en un momento dado recomendar y prever, muchachos, ojo, los árbitros se juntan a los fines de sus manos, muchachos. Y lo hacen por el bien del fútbol también. Entonces ellos hablan y dicen, ojo, que fulano viene cometiendo falta y se le han ido perdonando pensando en el espectáculo. Ya no. Yo creo que se tienen que tomar las medidas. Los jugadores tendrán que ir recapacitando. Cada día actuarán mejor, con mucho más lealtad y el play por delante. Y los árbitros se van a sentir sumamente tranquilos de que están haciendo las cosas como corresponde, con sus leyes, con sus reglas, bien establecidas y lo que significa tener que expresar a un futbolista. Ojalá y sea para la mejora de nuestro espectáculo y que cada día la familia pueda seguir asistiendo a los estadios y sentirse muy bien y ser felices junto con sus hijos de ver algo que les apasione. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.